Poemas de María Magdalena Pascual de su libro Pasajera de la Niebla. Tarde de verano, frescor de mar. En los jardines, los agapantos. Cabecitas violeta dicen no. La dama de noche se abre al cuerno de la luna para que la desflore. Hay una paz quebradiza bajo los plátanos. Manos abiertas, sus hojas. Esperan la noche para espiar las sombras. Vacía y muda, aguarda la hornacina. Deshabitada, escasa, sin sentido para los leyes, que nunca verá arder. Un cielo azul sin brisa para los barriletes muertos. Dejó su cárcel de neblina, el ángel. No hay trompeta para anunciar lo que no podemos decir. Ríos de furia, las venas en el cuello. Pesa tanto el cemento encadenado. Balance En las aguas del pasado Flotan maderos. Flotan maderos. Vísceras tironeadas por un yunque. Pujo que parte en dos y que da vida. Uñas desgarran los velos de la sombra. Primeros pasos, dientes de leche. Diminutas. Palomas que vuelan. Piecitos azulosos de frío. Desafían al mar. A su insistencia. Calmo el invierno. Enciende su faro. Al descubierto están la víbora. Su pérfida ponzoña. Y la mirada mansa. Es hora, mujer, de levantar La piel que desollaron. Y coser una capa que te abrigue Soltar los leños secos. Y que la hoguera arda. La felicidad es un cristal de nieve. Brilla su hexágono perfecto. A la luz del amor. En cada vértice le crece una rama de requiebros. De palabras que apenas se oyen. Dibuja inconcebibles geometrías. Blancos senderos antes. No sospechados. Cuando el ocaso tiña de malva. El instante de dicha. Los sueños esculpidos. En cada hoja nueva. Lenta. Y silenciosamente. Volverán a ser. Agua. Sin caperuza. Una mujer despierta al día. Con su aliento de luz. El sol le desgrana un rosario. En su luna morena. Lleva en los huesos rumbre de otros gosnes. Tiene el vientre marchitas flores malos. Los pies. De astilla y sangre. Guijarros del camino. El disparo de un cazador. Alerta la conciencia. Rasga sus ropas para vendar la herida. Tira a un costado la caperuza roja. Y cruza el bosque. María Magdalena Pascual.